Aleluya, ante Él yo danzaré 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 La palabra, créeme que sé que es un compromiso muy grande Estoy aquí porque soy un hombre bajo sujeción Nuestro papá nos dio este privilegio de parte de Dios y aquí estamos Oramos, amén, que nuestro Padre nos siga hablando Y que nuestra vida siga cambiando Padre en el nombre de Jesús te damos muchas gracias Por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad Padre te doy gracias por este regalo Por esta bendición que me das esta noche de llevar tu palabra Padre tú conoces los tiempos, tú conoces que estamos en tiempos finales Y estás preparando a tu novia papito lindo Padre por favor te suplico que esta noche la palabra que tú has puesto en mi corazón Sea dada Señor, bendigo a tu pueblo Señor, bendigo sus corazones Te suplico que puedan ser sensibles a tu voz Y que podamos poner en práctica tu palabra Señor En el nombre de Jesús, amén y amén Gloria a Dios Una vez más Nuestro buen Dios nos hablaba esta noche Que vienen tiempos preciosos para nosotros Vienen tiempos nunca vistos para el pueblo de Dios Amén ¿Lo cree usted? Cada vez que he estado escuchando la palabra apostólica Los domingos escatológicos Créame que yo recibo la palabra Y le digo Señor gracias por tu palabra Gracias Señor porque nos estás anunciando tu venida Y se lo agradezco con todo mi corazón Pero créame que entro a mi vehículo Y a veces pues los parqueos están llenos Pues me tengo que esperar un momento Y estoy ahí adentro cuando comienzo a meditar Y le digo pero ahora me toca a mí Ya me dices tú la instrucción y ya nos está soplando Y nos dice vengo pronto, vengo pronto Entonces Señor y comienzo a examinarme Que es lo que yo no he podido vencer Porque hermoso es escuchar escatología Y bombazos y que truenan y algo maravilloso Pero que tanto nosotros estamos mandando esas bombas A nuestra casa Que tanto nosotros estamos viviendo para estos últimos tiempos Perdóname si no vas a pensar que el hermano Beto Viene enojado esta noche No, lo que he estado como te digo Y yo te platicaba la vez pasada Yo bendigo a Dios por mi llamamiento Y le digo gracias por ese regalo tan hermoso Tan precioso Pero sé que es un compromiso Sé que nos trajeron a esta tierra Mira que hermoso Nos trajeron a esta tierra Para vivir los últimos tiempos Solo dos hermanos se alegra Te trajeron Mira esto Para que tú siendo restaurado Siendo libre de toda atadura Puedas preparar Como ya estamos preparados nosotros Entonces vamos a poder seguir preparando a la novia de Cristo Vamos a preparar a los nuestros en nuestra casa Vamos a preparar al pueblo de Dios que está viniendo Nosotros somos testigos Cuánta gente pasa a pedir cobertura Y quiénes son los que nos vamos a ayudar Vamos a ir a llamar aquí a dos cuadras No Al contrario tenemos que hacer un desfile para allá Y irlos a bombardear a ellos Entonces estamos siendo bendecidos con la palabra Estamos viviendo los últimos tiempos Vienen tiempos nunca vistos Amén Entonces esta noche Yo traigo la palabra que Dios puso en mi corazón Y escuché los mensajes de la mañana y de la tarde Y como si eran una Como si nos hubiéramos puesto de acuerdo con los demás pastores Pero el bendito Espíritu Santo Él si sabe que necesitas tú Amén Yo le puse a este tema Preparándonos Para nuestro éxodo Sabemos que éxodo quiere decir salida Y no sé cuántos quieren salir de este mundo Pero yo sí quiero salir Estaba recordando con mi esposa Que como en el año Tal vez 91, 92 Tuvimos un éxodo De parte de aquí en la iglesia Para una finca que nos prestaron en Zacapa Un hermano nos prestó su finca Y nos fuimos a pasar allá el 24 Allá fuimos a quemar cuetes Darnos el abrazo Papá fue bueno y nos sacó de aquí Y fue algo maravilloso hermano Lo que vivimos En ese éxodo Yo creo que fue 91 ¿Quiénes estaban hermanos? Levanten su manita Ahí hay tres hermanos Ustedes son la promesa que Dios tenía Viene gran multitud a este lugar Y ahí estabas tú esperando turno Para tu bendición Entonces Entrémosle al tema Amárrate los cinturones Porque hoy las bombas van a ser para ti Amén Gloria a Dios La palabra se está cumpliendo Todo se está dando para ese encuentro maravilloso Sabemos que no vamos a quedar avergonzados El que prometió Va a cumplir Papá no miente Amén En la casa de mi padre Dice en Juan 14 2 Hay muchas moradas Si no fuera así Os lo hubiera dicho Porque voy a preparar Un lugar Para vosotros Y si me voy Y preparo un lugar Para vosotros Vendré otra vez Y os tomaré conmigo Para que donde yo estoy Ahí estáis También vosotros Mira que padre Tan hermoso Porque dentro de muy poco Dicen en Hebreos 10 37 Porque dentro de muy poco tiempo El que ha de venir Vendrá Y no tardará Hermanos Estamos como el día de nuestra boda ¿Se acuerda usted ese día? Mejor si no me lo recuerda Hermano Beto Hermano yo recuerdo Ese día Era un nerviosismo Mandamos nuestras invitaciones Pendientes de nuestro traje Mi esposa pendiente De su vestido de novia Era aquello maravilloso Donde Eran unos preparativos Que solo los que hemos vivido Pues podemos sentir Que tan grande es ese momento El Señor te dice esta noche Que tu vestido Ya está preparado Ya te tomaron medidas Ya papá lo diseñó Especialmente Para ti Ahorita solo te está arreglando Algunos chongos Solo te está terminando De maquillar Para ese encuentro maravilloso Yo recuerdo Yo recuerdo que ese día Pues me preocupé un poco Porque No sé por qué Las novias tardan Mucho cuando El día de nuestra boda No sé si a ti te pasó Pero Como yo les he contado Yo me casé pues Sin Cristo En mi corazón Y me casé En una iglesia así Usted ya sabe Y yo estaba un poco nervioso Porque ya me habían ido A decir Porque mi esposa No llegaba Vamos a empezar antes Me decía Porque tenemos que Cerrar la iglesia Así que dije Yo pues si pagué Tanto para esto Y estaba un poco apenado Porque dije Ay por si mi esposa Se arrepintió Estaba Tan nervioso Que Cuando me dieron Una copona así Dije yo Me voy a tomar Un buen poco de Para que los nervios Se me tranquilice Como era una copa Tan grande Dije yo pues Cuando en eso Se me acerca El El señor Que ya le conté Y me dice Le tienes que dejar A tu esposa No hay pena Dije yo Pero que cuando la miro Apenas un charquito Hasta abajo Dije yo Bueno pues Hay que se quede Pero nosotros No estamos Arrepentidos Nosotros Nos estamos Preparando Para ese Glorioso día Ahí no va a haber Nerviosismo Ahí no va a haber Tristeza Y ahí no vas a estar Pensando Sería el señor Es el El que pagó Precio de sangre En la cruz Del calvario Por ti Y por mi Hoy más que nunca Tenemos que prepararnos Pueblo de Dios La hemos Llevado Nos ha tocado Llorar Tal vez Hemos pensado Que no salimos La meta Está cerca Más cerca De lo que Te estás Imaginando Amén Estamos Peleando Una de las Batallas Más fuertes De este Último Tiempo Y fíjate Que lo Describe En Apocalipsis 8 10 Y 11 Pon atención Ahí lo buscas En tu casa El tercer ángel Tocó su trompeta Y una gran estrella Ardiendo Como una antorcha Cayó del cielo Y sobre la tercera Parte de los ríos Y sobre los manantiales La estrella Se llamaba Ajenjo Y la tercera Parte de las aguas Se volvió Amarga Y a causa De aquellas Aguas Amargas Murió Mucha Gente Fíjate que Ajenjo Significa Planta Muy amarga Símbolo Característico De dolor Y de injusticia Dicen Hebreos 12 15 No dejen Que nadie Se aleje Del amor De Dios Tampoco Permitan Que nadie Cause problemas En el grupo Porque eso Les haría daño Sería como Una planta Amarga Que los Envenene Entonces El enemigo No está Tranquilo El enemigo Está soltando Toda su Artillería Para el pueblo De Dios Para este Último tiempo Pero no Tenjas Pena Porque nuestro Padre Nunca ha perdido Una batalla Él es Poderoso Para ganar La batalla Nosotros Somos hijos Amén Tenemos que Poner De nuestra Parte Para derrotar Al enemigo Dicen En Efesios 4 31 Te suplico Que pongan Mucha atención Porque tengo La certeza De mi corazón Que tú No vas a salir Igual De este lugar Dios Nos habló Antes En las Profecías Y tengo Toda La certeza En mi corazón Que la palabra Que Dios Puso En mi corazón Es de Él No hagáis Entreceser El Espíritu Santo De Dios Con el Con el que Habéis sido Sellados Para distinguirnos Como propiedad De Dios El día De vuestra Liberación Definitiva Echad Fuera De vosotros La amargura Las pasiones Las pasiones El enojo Los gritos Los insultos Y toda clase De maldad A la par De la De la amargura De la genjo Va todo esto Va el enojo Los gritos Los insultos Y te lo voy a comprobar Con la palabra Amén Hoy vamos Fíjate bien Hoy vamos a poner Como ejemplo Al pueblo De Israel Todos sabemos Que es figura De nosotros Amén Todo esto Le sucedió A nuestro pueblo Para darnos Una lección Y quedó Escrito En la Biblia Para que nos sirva De enseñanza A los que vivimos En estos Últimos Tiempos Lo que vivió El pueblo De Israel Lo estamos viviendo Ahora nosotros Éxodo 15 1 Fíjate que Ahí salió Moisés Con el pueblo De Dios De Egipto Y dice Que cantaron Cánticos Cantó El Señor Porque Ha triunfado Gloriosamente Al caballo Y a su jinete Ha arrojado Al mar No sé cuántos Se acuerdan De ese corito Mi fortaleza Mi fortaleza Y mi canción Pon atención A lo que el pueblo Cantaba Mi fortaleza Y mi canción Es el Señor Y ha sido Para mí La salvación Este es mi Dios Y le glorificaré El Dios De mi Padre Y le ensalzaré El Señor Es fuerte Guerrero El Señor Es su nombre ¿Cómo Nos imaginamos Que ese pueblo De Dios Salió gritando Y salió bendiciendo El nombre de Dios Algo glorioso Algo grande ¿Te recuerdas El día Que Dios Te sacó De Egipto? ¿Tienes la fecha? Yo recuerdo Ese día Glorioso Hermanos Yo recuerdo Ese 17 De diciembre Del año 88 Lo recuerdo Como decía Aquel corito Como si fue ayer Y yo comencé A alabar Al Señor Y a cantar Y decía Sí Señor Tú eres el grande Tú eres el poderoso Tú eres el hacedor De imposibles Amén Pero al poquito Tiempo Que habían salido Viendo Viendo El pueblo De Israel Milagros Pero gloriosos Viendo 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 Como la mano De Jehová Se dejaba Ir con Faraón Y mira Al poco Momento Dice Moisés Hizo partir A Israel Del mar rojo Y salieron Hacia el desierto De 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 Anduvieron Tres días En el desierto Y no Encontraron Agua Cuando llegaron A Mara No pudieron Beber las aguas De Mara Porque eran Amargas Por tanto El lugar Le pusieron El nombre De Mara Y murmuró El pueblo Contra Moisés Diciendo Que Beberemos Entonces Él Clamó Al Señor Y el Señor Le mostró Un árbol Y lo echó En las aguas Y las aguas Se volvieron Dulces Y Dios Le dio Ahí Un estatuto Y una Ordenanza Y ahí Les puso A prueba Poquito Tiempo De haber salido De eso Algo glorioso Y al poco Tiempo No encuentran Agua Y comenzó A irritarse El pueblo De Israel ¿Me puede decir Usted Por qué razón Tan rápido Se irritaron? El pueblo De Israel Estaba Amargado Como dicen Los jóvenes Estaba Mordido En el capítulo 17 De Éxodo No vuelven A encontrar Agua Y ahí Se pusieron Más Cardiacos Y altercó El pueblo Con Moisés Y dijeron Danos agua Para que Bebamos Y Moisés Le dijo ¿Por qué Altercáis Conmigo? ¿Por qué Tentáis a Jehová? Así que El pueblo Tuvo Y murmuró Contra Moisés Y dijo ¿Por qué Nos hiciste Subir De Egipto Para matarnos De sed A nosotros A nuestros hijos Y a nuestros ganados? Entonces Entonces Clamó Moisés A Jehová Y diciendo ¿Qué haré Con este pueblo? De aquí A un poco Me van A pedrear Cuando uno Está amargado Es cardíaco No puede Ver la bendición De Dios Ellos Vieron Una bendición Tan grande De parte De Dios Pero ellos No habían Sido Liberados De la amargura Y recuérdate Que el pueblo De Israel Es figura Para nosotros Fíjate Que Amargura Esta palabra Viene de la raíz Hebrea Morá Que significa Envenenamiento Estamos Estamos en tiempos Finales Ahora Ya no Le crean Ya no crees Va El Señor Viene pronto ¿Cómo estamos? Te dije Que los bombazos Iban a ser Para ti Hoy Miren Miren Pueblo Bendito ¿De qué Nos sirve Saber Que El anticristo Van a ir Con medias Y con aretes Puede ser Si cuando llegas A tu casa Le llegas a hacer La quebradora A tu esposa Cuando llegas A tu casa Como estamos Amargados Llegamos a gritar Y a decir cosas Que nunca tuvieron Que haber salido De nuestra boca Como me dijo La esposa De un hermano Porque ella no era Cristiana Miren que tremendo Se los compartía Una vez Y me dijo A mi Que me importa Que mi esposo Me llame Y me diga Voy para la iglesia Y cuando ya está ahí Me llama Y me dice Estoy en iglesia Si cuando viene A mi casa Me viene a pegar Está como si me dijera Estoy entre panales Estoy entre panales Y nunca me trae Una gota de miel Es tiempo Pueblo de Dios Que despertemos Si gloria a Dios Que cuando está el tema Apuntemos Grabemos Y compres Todos los DVD CD Perfecto Pero que estamos Haciendo Con ese anuncio Glorioso Que Cristo Viene pronto Vamos a seguir Nuestra misma vida Así nací Y así voy a morir No tengas pena Papá es especialista En quitarme la anestesia El que empezó La buena obra En tu vida La va a terminar Como Como nosotros Digamos Te voy a Te voy a Comprobar Que el pueblo De Israel Estaba amargado Dicen Éxodo 1 13 Y 14 Pon atención Y los egipcios Hicieron servir A los hijos De Israel Con dureza Y amargaron Su vida Con dura Servidumbre En hacer Barro Y ladrillo Y en toda Labor del campo Y en todo Su servicio Al cual Lo obligaban Con rigor Le amargaron Su vida Al pueblo De Israel El faraón Hay mucho Pueblo De Dios Que el Señor Reprenda Al diablo Lo ha tenido Su juzgado Puede ser Que te hayas Querido Amargar Por Por alguna Enfermedad Que no sales Por escasez Porque te traicionaron Porque tal vez No has podido Tener familia Y te sientes Como Como Ana Cuando miraba Penina Penina Parecía Cuyo Y la otra Nada Nada No te achicopales Se acerca Un nuevo tiempo Se acerca El día Que Dios Que Dios Va a conceder Las peticiones De tu corazón Resiste Al enemigo Dice La palabra Que resistamos Al diablo Y el Huirá De vosotros Yo recuerdo Cuando Me robaron El carro Y estaba Aquí En la Policía Pues no había Tinta No había Papel No había Llegado La secretaria Un revolú Cuando en eso Pegó un brinco Estaba sentado Crea que no Pues estaba nervioso Que Que te pongan Un escuadro En la cabeza Pues Así con facilidad Todo va Pues Estaba Estaba viviendo Momentos Tensos Cuando en eso Una voz audible Aquí Me dijo De que ha servido Tu fidelidad De que ha servido Tu perseverancia Y ahí me dijo Donde está Tu carro Pero como Papá es tan bello Escuchaba otra voz Que me decía Resistí al diablo Resistí al diablo Pues me paré Mientras ellos Conseguían papel Y tinta Me salí al patio De ahí De la policía Recuerdo que Andaba cargando Una bichumpa Con bolsas aquí La metí Caminé tranquilo De donde vendrá Mi socorro Dije yo Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Y agarré Y le dije A papá Señor Yo proclamo Que tú eres bueno Con carro O sin carro Te sigo sirviendo No dejemos Que el diablo Nos quiera amargar Tú no naciste Con carro Tú naciste Con un Dios Todopoderoso Y Él va a suplir Toda tu necesidad Amén Es que hermanos Si estamos Amargados No vamos A poder Ser restauradores De nuestra casa Amén No vamos A poder dar fruto En nuestra casa Y si no estamos Dando fruto En nuestra casa Si no estamos Sirviendo con gozo En nuestra casa ¿Cómo pretendemos Que vamos a venir A la iglesia A servir con gozo? No vamos A poder Y los talentos Y los dones Que Dios te ha dado A meterlo Debajo de la cama ¿Verdad que no? No Hermanos Nuestros hijos Nos observan Si ellos son más pilas Que nosotros Él sabe Cómo te comportas Tú varón Con tu esposa Y tu esposa Contigo Y cuál es el trato Con ellos No permitas Que nadie Te quite Tu gozo Si perdemos El primer amor Eso es lo que El enemigo Pretende Amargarnos Perdemos El primer amor Y se acabó Todo Y somos Presa fácil De él ¿Tienes algún Inconveniente Aquí en iglesia? Ponete a cuentas Avergonzar Al diablo Dejar el orgullo Por un lado Tienes un llamamiento De parte De Dios Eres servidor Del último tiempo Mira que privilegio Tenemos Y no por estar Amargados Nosotros no vamos A cumplir Ese llamamiento A papá Dicen unos Fueyel Otros vinagre Debieron A aprobar La aprobó Y la escupió Y dijo A mí nadie Me va a amargar Mi ministerio Que nadie Amargue Tu ministerio Que nadie Amargue El plan Perfecto Por lo cual Dios te trajo A esta tierra Amén Mire hasta Donde puede Llegar La amargura Ahí me Donde está Colita Ahí me Controlar La hora Hora y media Me dijiste Bueno Mire hasta Donde puede Llegar La amargura Miremos A Amoy En aquellos Días Sucedió Que Crecido Ya Moisés Salió A sus Hermanos Y los Vio En sus Duras Tareas Y observó Que un Egipcio Que golpeaba A uno De los Hebreos Sus Hermanos Entonces Miró A todos A todas Partes Y viendo Que no Aparecía Nadie Mató El Egipcio Mire Que chula El Señor Ponía En mi Corazón Fíjate Bien Moisés Fue Sacado De Egipto Si o No Pero Cuántas Veces Porque Dice La ciencia Que lo Primero Que se Le desarrolla Un niño Es el Oído Si o No Cuántas Veces Moisés No pondría El oído En el Ombligo De su Mamá Para oír Mejor Y decían Si es Mujer Que Viva Y si Es Hombre Mátenlo Cuántas Veces Moisés Escuchó Eso Cuántas Veces Escucharía Que como Hostigaron A papá Y a mamá Moisés Estaba Amargado Miren que Tremendo Desde el Vientre De su Madre Y el Señor Ponía En mi Corazón Que hay Mucho Pueblo De Dios Que Escuchó Desde el Vientre De su Madre Donde No era Bienvenido A esta Tierra A muchos Los quisieron Abortar A muchos Le dijeron Si es Mujer No la Quiero Ahí era El revés Si es Mujer Que la Maten Si es Hombre Que Viva A cuantos No les Han Dicho Vos Sos Colado Nosotros Ya Estábamos Cabales Y vos Te Colaste No Señor Tú Ya Estabas Marcado Antes De la Fundación Del Mundo Dios Te Tenía Prestinado Para Este Tiempo Ellos Piensan Que Sos Colado Te Van A Tener Que Señalar Y Van A Tener Que Gritar A Los Cuatro Vientos Grandes Cosas Ha Hecho Jehová Con Este Tus Ojos Lo Van A Ver No Te Sientas Triste Si Papá Vivió Contigo No Vivió Ya Estuvo Nada Que Yo Soy Huerfanito Y Aunque Tu Padre Tu Madre Con Todo Ellos Yo Te Recogeré Dice El Señor Amén Dale Un Aplauso Al Señor La Gloria Es Para Él Dios Tiene Unos Planes Perfectos Hermano Amén Te Voy A Contar Un Testimonio Aunque Mi Bendita Esposa A 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 Pero Es Para La Gloria De Dios Amén Mi Bendita Esposa No Compartió Su Niñez Su Adolescencia Con Su Papá Pues Quien No Desea Compartir Con Papá Y Mamá Si o No Y Pues Comenzó A Crecer Y Y Papá Voy A Hablar La Verdad Fue Responsable Pero El Último Año Todo Dios Lo Permite Le Dijo Mira Hija Pues Ya Tenés 18 Años Ya Cumplí Contigo Y Aquí Llegué Y Ya Estaban En El Último Año De Su Graduación Pues Le Prestaron Dinero Después Lo Pagó Y Pero Quiera Que No Eso Lastima Amén Conoció A Cristo Y El Señor La Hizo Libre Y Comenzó A Poder Tener Comunicación Con Papá Mira Eso Te lo Digo Porque Puede Estar Diciendo Es Que Usted No Sabe Que No Es Tener Papá Me Hizo Mucha Falta Mi Madre Querida Y Todo Lo Que Quiera Pero Ya Vas A ver Lo Lo Que Ha Pasado Un Día Pues Llegó El Abuelito Porque Así Le Decía Yo Y Estaba Platicando Con Mi Esposa En La Sala Bueno Dije Mientras Eros Platican Voy A lavar Mi carro Para No Hacer Mucho Gasto De agua Porque La Mure Nos Ha Recomendado Agarré Una Cubetilla Y Pero Cuando Iba A llenar La Cubeta El Señor Me Habló Y Me Dijo Hoy Hoy Es Día De Lavar El carro Hoy Es Día De Salvación De Él Entonces Dejé La Cubetilla Por Un lado Me Fui A Sentar A La Par De Mi Esposa Mi Suegro Estaba Necesitado Que Acabara De Salir De Una Enfermedad Y Fue Una Puerta Preciosa Donde Yo Entré Y Le Presenté El Plan De Salvación Si Quiero Luis Y Ese Día Le Entregó Su Vida A Jesús Glorioso Si o No Hace Unos Meses Mi Bendito Suegro Falleció Y Le Dio La Bendición A Mi Esposa De Irlo Atender En Los Últimos Momentos Mire Que Grande Dios A Darle Comer En Su Boca Y Echarle Cremita Y Atenderlo Como Él Se Lo Merece Estábanos En El Cementerio Mi Esposa Estaba A La Par Mía Y Estábamos Viendo Pues Que Ya Estaban Echando El Último Cernido Al Nicho Cuando Papá Me Habló Y Me Dijo Yo Permití Que Tu Esposa Saliera De Esos Lomos Porque Era El Vaso Que Yo Iba A Usar Para Que Él Fuera Salvo Ya Deja De Zapatear Ya Deja Esos Berrinches Ya Deja Papá Y A Mamá Quieto Tú Naciste Porque Vas a Hacer El Instrumento Que Dios Va A Usar Para Que Papá Y Mamá Conozcan A Ese Dios Todopoderoso Amén Se Se Está Yendo El Tiempo Quiero Ministrar Hay 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 momentos En que hay que pedir ayuda Busca 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 Ministros Pueblo De Dios Para Ser Libre De Toda Atadura La figura es Lázaro Lázaro salió De la Tumba Estaba Muerto Y Dios Lo Resucitó Si o No Dice La Dice La Palabra Que Salió Llena De Vendas Cuando Tú Saliste De Egipto Saliste Lleno De Vendas Espirituales Y El Señor Le Dijo A Los Siervos Que Estaban Ahí Desátenlo Hoy Para eso Están Los Ministros Para Desatarte En El Nombre De Jesús Busca Ser Ministrado Ser Liberado Busquemos Nuestra Liberación Pueblo De Dios Hay Momentos En Que Tenemos Nosotros Que Detenernos Y No Perder La Mirada En Ese Dios Poderoso Fíjate Que Mira Mira Lo Que Le Pasó Al Pueblo De Israel Te Lo Voy A Leer Aquí Al Ver Que Los Israel Tardaba En Bajar Del Monte Se Juntaron Alrededor De Aarón Y Le Dijeron Anda Haz Haz Haznos Dioses Que Nos Quíen Porque No Sabemos Lo Que Ha Pasado Con Moisés Comenzaron A Hacer Locuras Porque Porque Moisés No No Papá Del Viene Cuidado Con Estar Buscando Hechiceros Cuidado Con Estar Buscando Brujos Cuidado Con Estar Buscando Ídolos El El Ha De Venir Vendrá Y No Va A Tardar Espéralo Si No Ha Venido Es Por Pura Misericordia Que Nos Está Dando Tiempo Que Nos Arreglemos Amén Por Favor Pueblo De Dios Te Suplico En El Nombre De Jesús Que Seas Valiente Tenemos Todo A Nuestro Favor Tenemos Armas Poderosas Para Desautorizar Toda Sechanza Diabólica Les voy A pedir A los Hermanos De La Alabanza Que Me Acompañen Porque En Donde Has Perdido Tu Gozo Donde El Enemigo Te Ha Querido Amargar Esta Noche Dios Quiere Hacerte Libre No Podemos Seguir Siendo Los Mismos Amén Te Suplico Que Te Pongas De Pie Este Es Un Momento De Dios Para Tu Vida Tu Sabes Donde El Enemigo Te Ha Tenido Atrapado O Atrapada Tú Fuiste Escogido Para Ser De Bendición Tú Fuiste Escogido Para Ser Luz Nosotros Somos Los Representantes De Cristo En Esta Tierra Mira Mira Que Privilegio Tan Grande Pero Con Amargura No Vamos A Poder Dar Fruto Ya No Te Engañes Ríndete Reconoce Donde El Enemigo Tiró Veneno Puedes Pasar Aquí Al Frente No Tengas Pena Permítenos Bendecirte Es Un Momento De Dios Para Ti Cristo Viene Pronto Dios Te Está Preparando Para Ese Tiempo Glorioso Has Dejado De Servir Porque Te Amargaste No Lo Permitas No Lo Permitas Dios Te Va Pedir Cuentas Por Esos Talentos Como Has Estado En Tu Casa Hermano Has Estado Dando Frutos Te Suplico Pueblo De Dios Que No Seas Espectador Esta Noche Si Tal Ves Venías Por Otro Mensaje Pero ¿De qué Sirve Si No Estás Dando Frutos De ¿De qué Sirve Si Tu Familia No Está Contento Contigo Comienza A Levantar Tu Voz Ahí Donde Estás Tú Conoces Donde El Enemigo Te Ha Quitado Tu Gozo Has Estado Enfermo Enferma Dios Es Poderoso Para Sanarte No Pienses Que Esa Enfermedad Es Para Muerte Es Para Vida Y Vida En Abundancia En El Nombre De Jesús Vengo Desautorizando Todo Veneno Que El Diablo Ha Querido Poner En Tu Corazón Toda Raíz De Amargura La Hecho Fuera En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Toda Raíz De Amargura La Vengo Echando Fuera En El Nombre De Jesús Se Libre Se Libre En El Nombre De Jesús Todo Espíritu De Hechicería De Brujería Lo Hecho Fuera De Tu Vida En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Toda Tristeza Que Dios No Ha Puesto Es Cancelada Esta Noche En El Nombre De Jesús Todo Espíritu De Muerte Toda Soledad Fuera De Tu Vida En El Nombre De Jesús Irra Mama Suanda Mama Suanda El Más Grande Ha Prometido Estar Contigo Todos Los Días Hasta El Fin En El Nombre De Jesús No Has Podido Tener Hijos Bendigo Tu Vientre Bendigo Tu Vientre Y Lo De Claro Fuertil En El Nombre De Jesús Nuestro Apóstol Dio De Parte De Dios Una Promesa Que Para La Próxima Proclama Iban A A Hedgar Muchos Niños En Carruajes Tú No Vas A Quedar Avergonzado Tú No Vas A Quedar Avergonzada En 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 Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Desato Bendición Para Tu Vida Desato Bendición Para Tu Vida Rompo Toda Maldición En El Nombre De Jesús Tú Eres Un Bendito De Jehová Tú Eres Un Bendito De Jehová Antes De La Fundación Del Mundo Dios Te Había Marcado Para Este Tiempo Te Bendigo Bendigo El Día Y La Hora Que Tú Nacistes Declaro Bendito Ese Día Declaro Bendito Ese Día En El Nombre De Jesús Fuera Desánimo Fuera Temor Fuera Miedo En El Nombre De Jesús Los Planes Que Dios Tiene Para Tu Vida Son De Bienestar Y No De Calamidad En El Nombre De Jesús Él Pagó Precio De Sangre Por Ti Pueblo Eres Bienaventurado Eres Tres Veces Bendito En Tu Espíritu En Tu Alma Y En Tu Cuerpo Viene Un Nuevo Tiempo Para Ti Viene Un Nuevo Amanecer Viene Un Reinicio Para Tu Vida Mentira Del Diablo Que Para Ti No Hay Bendición Mentira Del Diablo Que Todo Se Ha Terminado Hoy Hoy Te Dice El Señor Hoy Principia Tu Bendición Hoy Ramama Suanda Hoy Principia Tu Bendición Pueblo Hoy Hoy Te Vengo Abriendo La Puerta De Esa Cárcel Donde El Diablo Te Había Temido Detemido Se Libre Se Libre En El Nombre De Jesús A Libertad Te Amado Dios A Libertad Te Amado Dios En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Oh Gracias Señor Gracias Papito Lindo Gracias Por Esta Noche Gracias En La Forma Que Estás Visitando A Tu Pueblo Gracias Ay Ramama Suanda Ramama Suanda Recibe Pueblo De Dios Esta No Es Una Noche Más Para Ti Pensaste Que Iba A Ser Un Domingo Más Para Ti Dios Tenía Preparada Esta Bendición Para Tu Vida Se Acabó Tu Rutina Se Acabó Tu Rutina En El Nombre De Jesús No Salgas De Este Fluir Presencia De Dios Hay En Este Lugar Están Fuentes Sobre Mí Mis manos Levantaré Y Su Gloria Tocaré Algo Está Cayendo Aquí Es Tan Fuerte Sobre Mí Mí Tus manos Levantaré E Su Gloria Tocaré Está cayendo Su Glória Sobre Ti Sanado Herida Levantado Alcaído Su Glória Está aquí Está cayendo Aleluya Gloria a Dios Glória a Dios Dios es bueno hermanos tenemos un padre bueno amén glória a Dios si está recibiendo hermano no se apresure a salir de la presencia del Señor hay una unción poderosa en este lugar y queremos llamar a los hermanos Jorge Navarro Sandy Grijalva la familia Grijalva Escobar Bayron González que se encuentran aquí que están pidiendo cobertura por favor si pueden pasar aquí a mi lado izquierdo vamos a estar orando por ustedes al mismo tiempo los papás de Kaylee Renata Mayen y Kimberly Camila de León si pueden pasar también aquí a mi lado izquierdo para presentar a sus bebés vamos a orar por las peticiones de oración que hay en esta noche así que le pido unos minutos más hermano ya nos vamos a ir a casita pero hay unas peticiones que tenemos que orar por ellas gloria a Dios gloria a Dios hermanos vamos a orar por la petición de oración que muchos hermanos necesitados han traído delante del Señor recuerde que muchas de las situaciones que pasamos el enemigo las puede utilizar para amargarnos y hoy nos acaba de trasladar el Señor su palabra de no darle lugar a la amargura en nuestro corazón amén ayúdeme a orar por estas peticiones de oración que han traído para acá amén Padre en el nombre de Jesús nosotros venimos delante de ti Señor convenidos en un mismo pensamiento en un mismo sentir venimos poniendo las peticiones de oración Señor que tu pueblo ha traído delante de ti con gran necesidad yo vengo pidiéndote juntamente con tu pueblo Señor que extiendas tu mano de poder tu mano de autoridad Señor sobre toda enfermedad sobre toda dolencia Señor que traigas restauración familiar Padre que traigas restauración a las vidas que lo necesitan Señor pon tu mano poderosa Señor en las personas en los bebés que están en intensivo en un hospital en este momento nosotros lanzamos una palabra de bendición hacia donde ellos se encuentran Padre creyendo que tú vas a hacer una obra poderosa y tú no vas a permitir que la amargura toque el corazón de estos hermanos que están necesitados te bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos Señor que tú tú haces la obra que tú haces el milagro por la fe Señor Amén de la misma manera hermano hay un anuncio del departamento de medios de comunicación hacen el llamado para servir en el área de traducción si tiene el anhelo de servir en la parte de atrás con las hermanas ubicadas debajo del mes a mí y les van a dar información Amén que Dios le bendiga y que el Señor vaya con usted hermano su gloria sobre mí sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí su gloria está aquí Amén Amén Amén